Mientras el Senado de la República debate sobre la ley de amnistía que dará garantías jurídicas a los miembros de las FARC, los representantes a la Cámara tramitarán las leyes que darán vida a la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz y el movimiento político que conformen las FARC. Vamos a presentar una reforma a la Ley Quinta del Congreso de la República para garantizar la participación de los tres voceros de la nueva agrupación política en el Senado y los tres voceros en la Cámara. Se necesita reformar la Ley Quinta. Según el jefe de la cartera política, los voceros nombrados por el grupo insurgente asistirán desde la próxima semana al órgano legislativo para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.